Llegó el momento. Este sábado a partir de las 7 de la tarde y en Edicante, el balonmano Guadalajara afronta un nuevo asalto a la Liga Sobal. Los morados recién descendidos de categoría esperan a repetir lo vivido hace dos temporadas y recortar al máximo posible su travesía por el desierto de la división de Norplata. Su técnico, Juan Carlos Requena, admitía que la situación les otorga el papel de favoritos, pero advertía que no será fácil, empezando por el rival de este sábado. Siendo un equipo recién descendido, manteniendo bloque, obviamente tenemos un perfil de favorito a priori, pero es verdad que jugamos contra un equipo que ha hecho una pretemporada espectacular, ha ganado a Benidorm de Sobal, ha ganado dos partidos a Eón Alicante, máximo respeto al rival, que es un recién ascendido, pero que ha fichado muchos jugadores del equipo de Eón Alicante, que el año pasado tenía un proyecto hecho para ascender a Sobal, o sea que tiene jugadores de bastante calidad, mantiene a los jugadores de casa, además es un equipo que en su casa y en la catedral en Alicante se crece un montón, aquí mi jugador lo sabe porque jugó allí y va a ser muy complicado porque siempre es romper el hielo, fuera de casa, con un equipo que tiene muy poca presión, y para nosotros pues la responsabilidad de empezar bien la liga, con buena dinámica, además vamos con bajas, pero bueno, lo encaramos con la máxima ilusión y con la máxima garantía y motivación para empezar bien la liga. A su lado se encontraba Panchito Lombardi, capitán morado y ex del Fundación Agustinos Alicantino. El extremo estaba ilusionado por esta jornada y advertía de lo que les espera. La verdad que muy contento, muy ilusionado, como dijo Juanca, de esta temporada, también una responsabilidad y un privilegio ser capitán de Guadalajara, y bueno, nada más lindo que jugar el primer partido en Agustinos, donde la verdad me sentí muy a gusto con toda la gente, así que nada, va a ser un partido bastante lindo y bastante especial para mí. Van a ser muy fuertes, la temporada pasada se vio y más que jugaron la fase de ascenso en su casa, se vio que la afición aprieta mucho, ellos hacen muy fuerte de local, yo cuando jugué estaba el COVID y al final, en los últimos meses, fue cuando pudo haber gente y ahí apretaron más, pero bueno, creo que ellos con la gente que tienen y con el colegio que están siempre detrás, creo que el pabellón va a estar a reventar y creo que va a ser un lindo partido. Requena repasó el listado de bajas para este sábado, mientras que Lombardi admitía que la pretemporada había sido complicada en ese sentido. Llorenz no llega, José Luis obviamente tampoco y Aiz no está descartado. Esta pretemporada sufrimos bastantes lesiones, nada, afianzándonos un poco el deporte de élite, a veces toca buenas, a veces toca malas, esta vez nos tocó un poco a nosotros, pero bueno, nada, al final afianzándonos un poco más en los puestos que no están, para hacernos más fuerte y tratar de suplantar a los chicos que no están, así que nada, pero bueno, bien. Interrogado por posibles refuerzos, Juan Carlos Requena repasaba la situación actual. La directiva ha tenido diferentes reuniones con instituciones en estas últimas semanas, ellos están haciendo su trabajo con mucho ahínco, esperemos que al final dé fruto y podamos tener alguna incorporación más. Es verdad que esta temporada es muy larga, son 30 jornadas y aquí en balonmano no existen las ventanas de fichajes como sí que puede haber en fútbol, entonces pues como dices, no perdemos la esperanza. Yo creo que necesitaríamos alguna incorporación más debido sobre todo a las lesiones. Estamos estudiando distintas opciones, yo creo que en primera línea sí que haría falta y bueno, por otro tema pues ya veremos, a ver qué pasa.